Aquí los días comienzan Entre las sonrisas y el trabajo El futuro se construye Con los sueños que se cumplen Tenemos tanto para dar Bucaramanga es el corazón De una tierra que no deja de asombrar Abrimos las puertas al mundo De una raza fuerte Que no deja de brillar Aquí se puede crecer Aquí se puede sembrar Se puede creer Bucaramanga es la fuerza de su gente Lo que más me gusta de Bucaramanga Es los parques Porque tiene muchos parques bonitos Me encanta el atardecer La naturaleza La gente El turismo Somos gente emprendedora Tiene mucha gente de afuera Porque es una ciudad tranquila, feliz Aquí recibimos a toda la gente De la mejor manera posible Yo creo que Bucaramanga está muy bien En este momento en el tema de educación Porque tenemos muy buenas universidades Y nosotros estamos formando profesionales Para que se queden y sigan ayudando A Bucaramanga a desarrollarse Bucaramanga es muy hermosa Le encanta Bucaramanga Hospitalaria Somos muy amables La comida típica de Bucaramanga Rico irse uno a sentarse Comerse una olea Ahora lo que tenemos son clínicas Tenemos excelentes clínicas Bucaramanga es una ciudad Que te presta muy buenos servicios de salud Empezamos a competir con otros sectores Por ejemplo en el tema de la moda La industria de la moda infantil Exportamos con muchísimo éxito A Estados Unidos Y muchos países de Europa Si le gustan las compras Tiene buenos centros comerciales Encuentra la variedad Y cerca Tiene un buen sistema de transporte Hay muchas partes por conocer En conclusión de todo Yo vivo feliz Esta es mi ciudad Y aquí me quedo Yo soy donde quiera que voy Yo me amaño Aquí se puede vivir Hay mucho por descubrir Que solo encuentras aquí Caramanga es la fuerza de su gente Aquí se puede crecer Aquí se puede sentir Si se puede creer Caramanga es la fuerza de su gente